¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Tú me dices, eh. Vale. Bueno, Larry Capija ha tenido un buen spawn, se ha cogido la Mega y el Rocket, así que entiendo que ahora va por la red. Un momento, ¿han comenzado ya? ¿Están ready? Sí, sí. Ya ha comenzado la cuenta atrás de 10 minutos. Larry parte con ventaja porque se está haciendo con todo el equipo, con el equipo más importante del mapa. Así que, bueno, veremos a ver cómo se puede defender Pepe-Louis. Se va curando. No están jugando nada agresivo. No. Es la Rick Capija, bueno, parece que empezó bien pero... Sí. Ahora mismo está un poquito en desventaja. Pepe-Louis se lo está comiendo ahora mismo. Se ha suicidado. Sí, creo que es que estaba intentando conseguir la retarda. Sí, va a estar disputada. Va a estar disputada, es lógico. Bueno. Han empatado de nuevo. Larry Capija ha conseguido sacar una baja sobre Pepe-Louis. Bueno, el movimiento no es malo del todo. También recordemos que llevan poquito tiempo jugando. Pero sí que, bueno, echamos quizá en falta un poco más de velocidad por el mapa. Al final, el mod CPMA permite que los jugadores vuelen por el mapa. Lo cual, pues, te da muchísima ventaja. Mucho más que tener buena puntería, quizá. Sí. Desde luego, hacer strafe o circle jump. Aumenta la velocidad bastante. Hablamos de... De 400, podemos ir a una media de 700, últimamente. Por este tipo de map. Y... Bastante interesante. Morir de caída casi, casi, casi. Va a coger la mega, de hecho. Larry Capija coge la mega. La mega, creo que está buscando la red. Sí. Va a mirar la red. Sí, pero... Mata a Pepe-Louis, deja la red. ¡Vaya! Está... Como ya sabemos... Bien. Eh... Cuando sales... Joder, tío. Die de los rockets, ya. Es bastante fácil. Al salir cruciendo vida, eres... Dos toques. Pepe-Louis... Eh... Pepe-Louis... Va 0-2, abajo. 0-3. Se le está complicando. Se le está complicando. Se le está complicando. Pero bueno, Larry Capija le va a echar una manita. Porque se ha suicidado. Ha perdido un punto. Cuando quedan 6 minutos y medio casi. O ya no. O ya no. Sí, mira que yo soy partidario de las partidas de unos 6 minutos. Que suelen ser como más intensas, ¿no? Cuando... Los jugadores tienen más experiencia. Sí, claro. Cuando tienes más experiencia... Eh... Te da menos margen de... Tienes menos margen de error. Eh... Claro, como de partidas más frenéticas, ¿no? También. Bueno, bueno. Esa que ha metido Larry Capija sin... Sin siquiera visión, prácticamente. Muy buena. Está teniendo clara ventaja. Está también dominando el mapa. Sí. Le ha dado mucha soltura el... El... El difrag. Pero fíjate que acabo de... De medio gafarlo porque... Bueno. Pepe Louis le ha metido una en la cara. Pero Pepe Louis fíjate que no... No salta. O sea, va... Sí. Va plano. Bueno. Lo tiene... Lo tiene jodido. No sé cómo se ha escuchado Pepe Louis por ahí. Por el disco. Sí, de eso. Eh... Creo que... Que realización... Me lo ha puesto el mucho que debía. Y se la he escuchado en algún comentario ya. Se la he escuchado en varios comentarios. Sí que está... Están por confustado con el Rocket Jump. Jajaja. Pero bueno. No es tanta ventaja porque Larry Capija ha vuelto a suicidarse. En algún momento. Eh... Llevaba cinco puntos. Y fíjate que ahora están a un punto de diferencia. A mí que bueno. La Rickapija ahora tiene... Cuenta con la Red Armor porque ha tenido un muy buen spawn. Y aquí posiblemente ponga... Efectivamente. Otro punto de ventaja para él. Pero sabemos que... Lamentablemente en esta partida Pepe Louis no va a poder acceder a la Red Armor. Pero... No. La Rickapija tiene la ventaja de que ha estado practicando TheFrag esta semana. Son todos jugadores nuevos. Tienen bastante potencial. Recordamos que son jugadores clásicos de Fortnite y demás. Uy uy uy. Este tipo de FPS son nuevos para ellos totalmente. Muy... Muy buen Rocket Directo... Eh... Ha metido ahí Larry. A la zona del Rocket Launcher. Donde estaba Pepe Louis. Y quería asomarse. Y quería asomarse. Otro frag. Lo tiene muy complicado Pepe Louis. Muchos fallos hay que meter. Recordad que la Mega son cada 20 segundos chicos. Si sois capaces de... Si, la Mega son 20 segundos y las armaduras son 25. Es muy difícil... Es muy difícil... Llevando tan poquito tiempo saber trackear... Los tiempos de cada armadura. También escuchar a los... A los contrincantes cuando las cogen. Y... Empezar a contar mentalmente. Porque aunque nosotros vemos en pantalla... El tiempo completo. Ellos no ven los segundos. Así que no tienen... Ayuda visual... En pantalla para... Para timear bien... Esos objetos. Y bueno... Pues Pepe Louis que se ha vuelto a suicidar. Muchas gracias a TheVoxPlay. Agradecemos tus palabras. Tu insinceridad. Agradecemos que venga y nos mienta a la cara. Vení, pero con la cara destapada. Me encanta. Pepe Louis que no sabrá extrafear. No sabrá moverse mucho. Pero bueno... Ya metí un buen roqueta a Larry cuando estaba en la zona de la Red Armor. Sí, pero vemos que da buenas croqueteadas. ¿Verdad? Sea lo que sea una croqueteada... Sí. Son buenas. Pues... Como ya sabéis... Una croqueteada es una buena croqueta. ¿Eres más de las croquetas? Eh... Sí. Depende, ¿no? Las croquetas son misteriosas. Es como la tortilla, ¿no? Depende de quien la haga. A mí... Por ejemplo... Una tortilla de Lely. Yo... No es por insultar, pero... La rica pija... Y con un... Con un buen tracking. O sea... Yo no tengo buen tracking. Eh... Es algo que... Que me cuesta en absolutamente todos los juegos. Eh... Soy más de Freakshot y... Y aún así... Bueno, con la edad cada vez peor. Pero mira... La rica pija... Tanto la rica pija como Pepe Louis... No tienen más tracking, eh. Eh... Les cuesta más los Freakshot, aparentemente. Nos queda un minuto y medio. No, la rica pija ha demostrado también que... Que puede hacer su... Su buen fliqueo, de vez en cuando. En alguna que otra sesión le... Le dije que tuviera en cuenta los cambios de Lightning al Rocket. Los cambios de Lightning. Claro, de Lightning a Rocket directamente. Claro. Sí, bueno, al final los profesionales lo que usan también mucho es el... El duo Lightning Railgun. O sea, te... También, claro. Te trackean un poquito con la Lightning, te bajan, lo tienes muy calculado y... Y finalizan con una Railgun. Que por cierto, hemos visto... No hemos visto mucha Railgun, creo. Al final... Es un arma complicada y en un mapa... Eh... Cortito como puede ser este. No tiene grandes distancias. Bueno, 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 bueno. Un Telefrag. Un Telefrag. La rica pija no sabe lo que ha pasado. La rica pija se ha quedado con las manos en la cabeza. Sí. Aprovecha a Pepe Louis. Saca una kill. Pero... Bueno. Esta partida va a ser... Para la rica pija. Lamentablemente por tiempo... Madre mía. Madre mía. Esa ya ha ido a hacer daño, eh. Ya no solo... No se confirma... No se con... ¿Cómo? ¿Cómo se dice? No se conforma. Conforma. Gracias. Me pongo nervioso. No se conforma ya con ganar holgadamente, sino que va... A humillar. O sea... Le ha metido con el pummel. Vamos a ver la estadística. Eh... Pues eso. Muy poquito... Muy poquito a Raygan. Solamente dos. Por parte de la rica pija. Increíble. Chicos, ya estáis todos en... Menuda paliza. Pero... Quedando... Queda una ronda más. Queda una rondita que vamos a hacer mejor de tres. Sí. Ok. Voy a aprovechar. Larry. Capija. Señor. Señor. Capija. Lo que ha ocurrido es... O sea... Has hecho un telefrag. Efectivamente. Has hecho un telefrag. Pero... Pero... ¿Quién gana en el telefrag? O sea... ¿Quién se come a quién? ¿Por qué uno muere y el otro no? El que se tepea. O sea... Si tú te tepeas y el otro está en el spawn del teleport... Muere. Vale. Es como... Su espacio personal. Digamos. Su espacio vital. Aparece desde dentro suya y lo explota desde dentro. Entre comillas. La lógica es. Vale. Vale. Guay. Sí. Suele ocurrir pocas veces o por jugadores con bastante experiencia. Pero... Se ha dado la casualidad. Sí. Yo... La rica pija ha demostrado... Precisión. Y un juego bastante agresivo. Y le han permitido asegurar la victoria. Sí. Se notaba... Bueno... Eh... Van a empezar ya la nueva. Pero bueno. Un comentario. Pero obviamente le costaba más... Alcanzar la red. Una clara de ventaja. Sí. Claro. Referí. Como referí he parado el match para decirle a... Bueno, para mutearos de vuelta y tal. Y decirle a White Widow que... No sé si tienes puesto el botón de salto donde lo tienes puesto o... Es que se te ha configurado... Tengo en el espacio. Vale. Y te funciona bien, ¿no? O sea... Lo noto raro pero... Supongo que seré yo. Vale. Pero saltas, ¿no? Tú puedes saltar realmente. Sí, puedo saltar realmente. Vale, perfecto. Entonces nada. Pues... Para llegar... O sea, para hacer un rocket jam primero salta y luego dispara la rocket. Intentado. Vale. La próxima vez. Es que no me sale, no me sale hoy, no me sale. No te preocupes. Con nervios. Bueno. Os muteo y... Un pauseo. Buena hacerte. Ok. Chicos ya. Ok, vamos. Esta segunda partida va a ser patrocinada por Silla de Mimbre Productions. Increíble. Búscalo en Youtube. De mazos. Ahora... Me puede recordar... Van a ser... ¿Tres partidas? Va a ser... No. Va a ser un mejor de tres. Pueden ser tres partidas. Mejor de tres. Es un best of three. So... Esta puede ser la última que veamos. Pero por ahora empieza Pepe Luis con ventaja. Tiene también ventaja de equipo. Ha cogido a la mega. Estoy seguro de que Pepe Luis se ha venido bastante abajo en cuanto ha visto que no podía coger la red. Sí. Porque... En partidas privadas he podido ver que... Bueno, era muchísimo mejor que el desempeño que ha mostrado en la primera ronda. Sí. El mapa... No favorece, quizá. Un jugador en este mapa necesita saber hacer el Rocket Jam con más soltura para poder alcanzar la red sin problema. Y... Bueno... Ya un poquito de maestría para llegar sin necesidad de... De Rocket Jam ni Plasma Gun. Porque también se podría subir con la... Con la plasma. Aunque es más complicado. ¿Te gusta a ti este mapa, Ima? Mira, pues te voy a ser sincero. Eh... Lo vi por primera vez antes de ayer. No me jodas. Eh... Quiero recordar que yo soy un jugador de Warzone. Jajaja. Y por lo tanto a Quake no le he dado tanto. Y he sido más de spamear otras... Otros mapas. Sinceramente. Ha jugado mucho CTF. Ha jugado mucho CTF. Aunque... El Heli como siempre se tiene que meter. Eh... Si te dais ni puta idea. Idiota. El realizador que no iba a hablar, por lo visto está hablando. No se puede callar. Le gusta el salseo. Le gusta el salseo. Es que le encanta, le encanta. Eh... Eso. Mucho... Quake Life ha sido lo que más... Ni siquiera se podía spasear, creo recordar. Si, por lo visto... Por lo visto Quake Life no tenía movimiento CPM al principio. Tenía el movimiento VQ3. Que para los que no sepan tanto. Es el movimiento nativo de Quake. Eh... Bueno. La diferencia es que no te permite... Eh... Girar en el aire. No puedes controlar también el model cuando... Cuando está en el aire. Aunque bueno, hay profesionales que... Que también hacen defrag en VQ3. Y es bastante bien. Madre mía. Esa... Esa granada a melee. Dura. Hostias. Bueno. Queda mucho tiempo de partida todavía. Quedan 7 minutos 20. Pero... La rica pija... Eh... Va ganando 4 a 1. Acaba de meter la cuarta kill. Bueno. Bueno. No ha tenido muy buena suerte Pepe Louis con... Con esos respawn. Ha tenido un respawn... Y le ha salido justo delante. Sin armadura. Y... Le ha hecho un frag directo. Porque le ha metido un rocket... Directo. Que... Quita 100 de vida. Y el segundo respawn. Justo después de eso. Pues tampoco ha sido muy bueno. Porque ha vuelto a salir muy cerca. Y... Y... Ha podido aprovechar. Ahora que está bajito de vida la rica pija. Pues... A ver si puede Pepe Louis... Aprovechar. Y efectivamente lo hace. Todavía queda tiempo de partida. Pueden pasar muchas cosas. Como un claro dominio... Por parte de la rica pija. Si. Referente a... La realización del... Del evento. Esperaba quizá... Alguna... Cámaras libres. Donde se pudiera ver un poco... El movimiento de ambos jugadores. De acuerdo. Si. Además que... Quizá... Bueno. No sé cómo... Cómo será en... Quake. O cómo será realmente en otro juego. Es la primera vez que... Casteo. Es la primera vez que... Que utilizo quizá tanto el modo espectador. Por decirlo de algún modo. Pero... Imagino que hay... Presets. No. Para... Para poner la cámara en aquis sitio. Bueno. No. Pero hablaba algo así. Por ejemplo. Ir cambiando. Para que sea todo un poco más fluido. Ir cambiando entre el modo primera persona. Tercera persona. Cámara libre. Modo focus. Eso era... Modo focus. Modo quiero sangre. Quiero matar. La red. No hay problema. Pues... Pepe-Louis. Ha conseguido coger la mega. Pero... Le ha durado poco. Porque... Le ha pegado Larry. Un par de rockers directos. Que... Le ha quitado rápidamente... Esa vida. Que van a luchar aquí por la red. Bueno. Larry está muy bajo. De hecho... Se ha salvado por la mega. Pero sabiendo que no puede subir a la red armor sin un rocket jump, claro, tiene que irse de la zona porque a 25 de vida no puede hacer un rocket jump y llevarte la red. Y menos con el enemigo ahí, presionando. Bueno, vaya un rocket directo que se ha comido Pepe Lui, pero vamos, en toda la boquita. Me parece que Pepe Lui se está complicando. Lo escuchamos. Sí, sí, sí. Y por tanto se escuchará en Twitch. Bueno, mejor. Un poquito de salseo. ¿Qué os pensáis? Que no me gusta este salseo. A la puerta de la boca. A la rica pija lo veo de vez en cuando blanco de licor. O sea que también se le puede escuchar. Bueno, mientras no insulte a los cápter. Y está bien. Wow. Ha pasado el croquet por el hombro. Parece que va a intentar coger la roja, ¿o no? Considera que tenía buena armadura, aunque... Está a menos de la mitad de la armadura posible. Recordemos que el máximo tanto de armadura como de vida es 200. Sí, que van decayendo poco a poco. Creo que van a partir de los 150. La vida va decayendo hasta que llega a los 100. Pero la armadura no decae. Vale. Pinta muy bien para la rica pija. Está tres de vida, a cero de vida. Y coge la mega. Y debería coger la roja. No, parece que... No le van a hacer mucho caso a la roja. Bueno, ya le quiere hacer otro disrespect. Y lo consigue... Bueno, casi, casi, casi. Ahora el que está en problema es la rica pija, que está a 15 de vida. Con 14 muertes de ventaja, sinceramente no debería de preocuparse. 14, que ahora son 15. Se puede permitir este tipo de... Espero que le gusten las croquetas, aunque sea de congelador, porque desde luego no se va a cenar una victoria esta noche. A mí las croquetas me gustan de congelador, sí. Da igual. Me encantan. Como ir a de universitario, no de cocinilla, ¿no? Ni cocinilla ni universitario. Pero un poquillo glotón, sí. Punto intermedio. Punto intermedio, sí. Vamos a dejarlo en un punto intermedio. Me voy al banco. No soy muy de salir. Pero... Sí. Desde luego. Me gusta dejarlo en cocinero otaku. Cocinero otaku. Ramen y sopa. De acuerdo. Aguando sopas. Ahí vemos una mullada de la rica pija. Hemos tenido... Recordamos que cuando está en un pequeño torneo, uno contra uno, ese tipo de cosas, bajan la moral del jugador. Pues peligro a cuatro de vida. Parece que tenga algún problema porque a veces no se mueve igual tan fluido como debería. Ya se encuentra un poco perdido por el mapa que a lo mejor no lo conocéis bien o... Pero sí, si el primer mapa parecía decantado casi desde el principio, pues este mucho más. Que son veintiuna kills en nueve minutos y medio. Y todavía va a hacer algunas más, por lo visto. Bueno, la he hecho Pepe Blue en este caso. Que tiene una ventaja de vida por la Mega. Yo insisto, soy partidario de partidas más cortas. Porque... Este torneo, a no ser que esté muy, muy reñido en habilidad. Eh... Con cinco minutos ahí de sobra. Bueno, las estadísticas son un poco... Jodidas. Jodidas para... Tampoco hay tanta diferencia en términos de aim, pero... Claro. El movimiento es muy importante. El movimiento... Timear bien la armadura y la Mega. Saber cuándo atacar y cuándo huir. Al final... No es un juego únicamente de aim, sino también de... De estrategia, de... De saber dónde tienes que estar, en qué momento. No, desde luego, hablamos de un juego bastante mecánico y que requiere de práctica. Pedro, mi pana. Todo esto será para... Para humillar al Jose, no te preocupes. Ha sido un placer. Has calado. Me has humillado. No, 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 no. A ti no, a ti no. A ti te quiero. Al Jose, al que quiero humillar. Aquí podemos ver la... Deportividad. El poder de la amistad siempre, chicos. Ya... Yo... Solo tengo que decir a mi favor que lo he podido tener a Bucho. He hecho lo que he podido. No, y otros días... Otros días me hubiesen dado para el pelo, brother. No sé que... Ha estado muy bien. Estoy... Segurísimo de que algo ha ocurrido. Ha estado por encima... Ha estado por encima de... De mis posibilidades. No me lo esperaba. La verdad que me ha dejado muy sorprendido, Twain. Mi hay. Ha estado muy... Yo normalmente solo he estado más acertado con los Rockets, pero hoy no he acertado ninguno. Y tú... Te he dado un puñado, eh. Un puñado, por eso. Por eso. Aprovecho para comentar que hay comentarios. Quiero ver ahora el... Quiero ver ahora el combate de la otra... Está hablando por Twitch, eh. Dice... Devoxplay buena casteada. Ah, bueno, eso fue antes. Sí, se lo comenté. Le contesté. Es muy buena, Pedrito. No pasa nada. Yo se lo he dicho. Yo lo que le comenté es el Vani. ¿Qué ha dicho? Jotarrón xxx. Es mi novia. El que se hiciese con el control de esta mierda. Deportividad ante todo. Esto es increíble. Mira, Ana. Hablamos de Jotarrón... Y Jotavosca. Jotarrón. 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 ¡ where that's too aristalterat. 어. Jotarrón. Vay. Me voy a meter en el bot no ha, no está subido Ah, espérate. Yo puedo pedirlo desde, vale vale, desde aquí. Creo que soy como... Stats, the sets all. he. 学es all. He. Me tengo que poner las gafas del cerca. No, no, no. Tengo que... la verdad hay que reconocerlo aquí lo tengo la verdad que fue un verdadero espectáculo presencial esta batalla entre dos jugadores talentosos es un juego complicado más si lleváis poquito tiempo es un mapa una semana lo he visto hoy en la carpeta del cuello y bueno lo que lo que también he comentado no es un mapa sencillo para los principiantes precisamente porque la red armor o subes con rocket vosotros ahora mismo yo no sé llegar yo si llego así normalmente yo si llego pero claro es que más o más superado la situación llegado pepe porque porque estaba en la escalera en la escalera claro claro te voy a saltar desde antes delante de la escalera efectivamente practicalo vale chicos tengo ahora mismo en el próximo en el próximo stream y es que el cliente espectador de fritan atv no ha guardado vale que si jr comentando de las estadísticas pero bueno lo tenemos en twitch para mirarla no pasa nada se denuncia a la guardia civil y perdón 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 sin problema procederemos a denunciar al canal no en crucia jajaja pues bueno chavalingos ya se pueden entrar en espectador de hecho creo que puedo yo hacer muy bien vale una cosita ciertamente si hacemos el mejor de tres a lo mejor podemos dejar las partidas a cinco minutos correctísimo me parece porque el plan era hacer solo una vez que luego o sea hoy hemos pensado que iba a saber a poco si se queda muy muy corto se queda muy corto si es muy fácil tener una mala partida ya sea por nervio o por lo que sea y sí que mejor de tres sería si de hecho a mí es una muy buena opción pues mejor de tres a cinco minutos e incluso recordar que si tenéis una mala partida podéis pedir un pause a la realización y podéis descansar un poquillo estirar las piernas y que ganas le tengo al jose porque después de esta tiene que estar tienes que estar con la moral por las nubes pues ya sabemos más pero de la con él queda con él no porque tú tú eres mi amigo el jose ya hombre pero hoy que ha ganado igualmente hijo de puta nombre josé si escuchas esto te quiero tío pero me acabreas y te mereces una buena humillación de nuestro espectador en el chat dice que a la rica pija le huelen los pies bueno y quiero declarar también que quiero declarar también que todo el beef y todo el misticismo ha sido parte evidentemente de un personaje para darle un poco de de vidilla la farándula no es la misma excusa que cuando yo soy racista si la verdad todo por la farándula todo lo por la farándula correcto todo el mundo en twitch lluvia de motes un poquito de motillo no un poquito venga vamos chavalitos algo mira que te digo nada ahora me voy a meter los sonidos y a practicar y esta noche ponemos un gran partida de parte de fritanga tv la realización muchas gracias muchas gracias gracias a todos los espectadores para acompañarnos en esta emocionante partida del torneo el trigán venera sigan disfrutando de cuesta arena y los increíbles enfrentamientos que os brinda el torneo hemos sido sus cápter manolo lama y paco las 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 las